Me suena Lovers, Bernardo ya nos dijo que él prefiere la música relajante, la cosa bonita, pero ahorita, discúlpame, son canciones de terror, te voy a alterar los nervios. No voy a definir, échalas, 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 ya estoy nervioso. Esta es una película muy famosa. ¿Es la del exorcista? Sí, ay no, seguro viste, seguro viste, trampo, tramposo. No, no vi, pero... A ver esta. Uy, esta está... Fue una película súper famosa. Bebichitos, ¿sabes cuál es? Ay, nanita, ya no vas a pensar, ya me dio miedo. A ver, adelántale un poquito. Te juro que sí la viste. Es igual, ¿no? Toda. The Blue Demon. ¡No! ¡No te entiendo! ¡Tiburón! Miren, estos son mis amigos que me ayudan y miren, Blue Demon. Ya te lo dijo, ya te lo dijo. ¡Tiburón, perdón! Sí, fue el tiburón. Blue Demon, tiburón. Oye, ¿y esta? Blue Demon. Esta también es una clásica. Ve, Víctor, nos va a ver todas. Son los que traen la... Los cazafantasmas. Sí. Oye, ya ves, muy bien, Bernardo. ¿Quieres otra? Estudié. ¿Quieres otra? Ay, no, esta ya... Esta ya se las... Sí, se las trae. Y yo cogiendo el teléfono a ver por todos lados. Thriller. ¿De quién? De Víctor. De Víctor Barona. De Michael Jackson. ¡Yeah! Bernardo, adivinaste. Ya ves, no eres tan malo. ¿Qué me gané? ¿Qué se ganó, bebesito? ¿Un beso, no? ¿O qué me gané? ¡Ay! No, no sé qué. Muchas gracias por entrevistarme. Se puso nervioso. Claro, Bernardo, gracias. Igualmente, la música se vive en este tema. Me suena. Vale. No se pierdan, este tema me suena. Vamos a verte su premio, vente.